En la emisión de la convocatoria hicimos un llamado a organizaciones de la sociedad civil, tuvimos la apertura de escuchar, se les entregó una cédula con un listado de indicadores para que nos ayudaran en la evaluación y en el dictamen no se transparentan las calificaciones, las evaluaciones que hicieron las organizaciones de la sociedad civil. Luego entonces, ¿cómo se llega al resultado final? Es importante clarificar cómo se llega al resultado final para que no estemos aquí denostándonos con apreciaciones personales que además no dejan de ser válidas, pues estuvimos como entes evaluadores en las comparecencias. Pero finalmente no podemos desprendernos de esa organización que hicimos, de traer aquí a especialistas en el tema para que fueran partícipes de la selección y después negarlos en el dictamen, porque no está clarificado. Yo pediría que se transparente, que se apunte al dictamen todas las cédulas de calificación que hicieron las organizaciones de la sociedad civil. Pero no sólo eso, también a los integrantes de estas comisiones se nos dieron las matrices de evaluación. ¿Dónde están? Hay que apuntarlas para saber cómo fue, quién fue el que calificó que la mejor compareciente fue Rosario Piedra. Pues si no, ¿cómo le hicieron? ¿A dónde? ¿Cómo fue que llegaron a este dictamen con estas tres compañeras en donde, yo insisto, si metieron aquí a Rosario Piedra fue porque fue la que tuvo los mejores números según la propia convocatoria? Me parece que no está suficientemente clarificado, no me gusta que estemos jugando en el dedo en la boca a las organizaciones de derechos humanos que vinieron aquí a dar su tiempo, su dedicación, su esfuerzo y su talento para que ahora nada más se señale en la convocatoria que se les convocó y ya. Ahora, es muy importante que entendamos que no debe de haber ingenuidad. Si están poniendo a Rosario Piedra, aunque yo estoy convencida que no fue de las mejores evaluadas, pero si la están poniendo es porque viene nuevamente su negra intención de imponerla. Y digo de imponerla, porque hace cinco años de 114 votos emitidos se cantaron únicamente 112 para poderle dar la mayoría calificada que no tuvo. Y debo decir que los amparos se sobresayeron, porque finalmente los actos de nombramiento del Congreso no son considerados un acto de autoridad, sino un acto soberano. Entonces, hay que tener clara esta parte del proceso judicial que vivieron esos amparos para que no caigamos en una falsa interpretación. Nunca un juez llamó a pedir las cédulas y las contó. No, eso no sucedió. Pero lo peor es que ella no se reivindicó siendo presidenta de la comisión. Ella tuvo la posibilidad histórica de presentar una acción de inconstitucionalidad cuando se hizo la reforma secundaria para pasar el mando de la Guardia Nacional de Carácter Civil a carácter militar. Y no lo hizo. No soy yo quien está negando la trayectoria histórica de doña Rosario Ibarra, es su hija la que lo hace. Y si no se puede confiar en la gente que ha tenido una historia y una trayectoria y una convicción en sus determinaciones en un encargo, me parece que no se les puede considerar para una repetición en ese cargo. Ella le ha fallado a la Comisión de Derechos Humanos, nunca pudo integrarla. Le renunciaron dos veces en su totalidad los consejos consultivos ciudadanos y tampoco nunca pudo integrar las visitadurías. Incluso dijo que le parecía que era despectivo tener a las personas como visitadores por las características especiales que marca la ley. Y que por eso mejor nombró directores en vez de visitadores, para de esta manera hacer un fraude a la ley y no cumplir con los requisitos con los que se necesita para ser un visitador. Es una persona que nunca pudo integrar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nunca pudo trabajar con organizaciones de la sociedad civil. Y que estoy cierta, porque muchas organizaciones hicieron llegar las cartas pidiéndonos que no la pusiéramos nuevamente en la terna y que no la nombrábamos nuevamente. Estoy cierta que en las cédulas de evaluación, que espero y se hagan públicas, no podría salir con el indicador suficiente para estar en la terna. Luego entonces, yo no puedo acompañar este dictamen, nuestros compañeros del PRI, no acompañaremos este dictamen por la opacidad, por la falta de transparencia, porque no podemos permitir que se convoque a organizaciones de la sociedad civil para no tomar a consideración sus opiniones, pero sobre todo por lo que ha demostrado ser Rosario al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es totalmente omisa y totalmente ajena a las problemáticas de violaciones de los actos de autoridad contra las ciudadanas y los ciudadanos de este país en materia de derechos humanos. Es cuanto. Muchas gracias.